Juntá con ningún presidente que diga, en Europa, ay sí, tenemos un plato, pero es secreto. Cuando lo único que no puede ser secreto en un país es la economía porque no la hace el presidente. La economía la haces vos, la hace él, la hago yo. Si algo tiene que ser claro, transparente, público y que te crean, es la economía. Pero ¿cómo se lograban los equilibrios macroeconómicos el 11 de diciembre? Pero bien, es muy fácil. Tenés que resolver el tema de cómo vas a aumentar la recaudación y cómo vas a tener un tipo de cambio competitivo y la administración de comercio que te permita tener un superávit externo y obviamente aumentando la recaudación y el equilibrio fiscal. Pero digo, después de la situación que dejó el país Macri, en tres meses, hasta que llegó la pandemia, ¿usted considera que tendría que haber logrado eso? Pero ya no lo hicimos el peronismo, no lo hicimos en el 2001. ¿En tres meses? Pero ¿cuánto tardamos en tener los equilibrios fiscales? 15 días y el equilibrio del sector externo para febrero del 2002. Lástima que el 2002 cayó 10,9 de la economía. Pero eso lo dice ese diputado del PRO. Ese lo dice ese Fernando Iglesias. Eso está todo mal. Eso precisamente que decís vos, es lo que dicen los antiperonistas. ¿Qué cosa? No entiendo. Eso de que la economía cayó. ¿10,9? No, querido. Lo dijo el intento. Ah, sí, vos decís que cayó culpa del peronismo. No, no. Igual que Fernando Iglesias. No, no, cayó por culpa del peronismo, cayó por culpa del gobierno de la Rúa. Y entonces... Y el peronismo asumió con el gobierno de la Rúa. Es más sorprendente que me venga con los argumentos de Fernando Iglesias. No, no son los argumentos de Fernando Iglesias. Que dice que Dualde es el que... Pero, che... No, 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 yo no digo eso. Yo no digo eso. Y si dijiste lo mismo. No, si dije que... Dijiste que cayó 10%. 10,9. La mayor caída de la economía argentina. No, hasta esta. Pero... Esta todavía no se sabe. Pero si ya está... Terminó el 31 de diciembre. Sí, pero el INEC todavía no presentó... Ah, sí, vos pensás que los empresarios para saber lo que vendieron precisan saber las datas del INEC. El dato estadístico del INEC. Pero qué dato estadístico es la realidad de lo que te pasa en la vida cuando caminás la calle. Ningún empresario se fija en los temas del INEC cuando vos... Muchachos, a ver si entendés. Con todo cariño te lo digo. En febrero del 2002 la economía argentina ya había reaccionado. La economía argentina para febrero del 2002 ya había salido del desastre que había dejado el gobierno progresista de la Alianza de Belarrúa y Chacho Álvarez. Y no estoy enojado. Dos periodistas hay. Por lo menos. Y los periodistas queremos cambiar la sociedad. No es que nos adecuamos a la sociedad. No es que porque no se puede. Mirá si Skinner hubiese dicho, ay, no se puede. Entonces, ¿qué? Claro, ¿sabés qué pasó? La resolución 125 llegó en 2008, no llegó en 2003. Claro, ¿sabés? Cuando acumuló poder político, intentó y ni siquiera lo pudo lograr. Escuchame. ¿Sabés cuánto fue el...? Pero ¿sabés cuándo hicimos los procesos de transformación? Empezamos en el 2003. ¿Y a usted le parece que no hay proceso de transformación hoy por hoy? ¿Con Alberto? Sí. ¿Pero cómo va a ser su socialdemócrata? ¿Qué transformación va a ser? Y las tarifas están congeladas hace más de un año, Macri las aumentaba a todos los días. Pero sí, y las le das con subsidios. Macri las aumentaba a todos los días. Sí, y las le das con subsidios. ¿Y el gobierno de Cristiano le daba subsidios? ¿Cuánto es el déficit fiscal? Bueno, el gobierno de Cristiano le daba subsidios a las empresas de servicios públicos. Pero no teníamos déficit fiscal, muchacho. Estás confundiendo. No teníamos déficit fiscal, nosotros manejamos el país con superar el gemelo. Pero tiene un deseo de una década ganada. Él la puede cuestionar, dice, no, no fue ganada, mirá lo que pasó. Pero en realidad fue una década ganada que empezó en el 2002 y terminó en el 2012 y 2013. En todo caso podemos discutir los últimos dos años de Kicillof. La cosa que hizo, que fue a amigarse con los mercados, que fue a arreglar con el Club de París, que fue a arreglar con Repsol, que quiso arreglar con los fondos buitres. Uno podría decir, esto que arrancó con Macri, no arrancó con Macri, arrancó con Kicillof. Bueno, podemos discutirlo. Y vos me decís que sí, que no. Bueno, no hay ninguna duda. Ahora, esto se terminó. Ahora, que también me queda en criticar la década ganada. Que ahora venga y me diga, no, la década ganada no existió. En realidad fue un gobierno de suerte que improvisamos. ¿Pero por qué el señor me dice que yo dije todo eso si yo no dije absolutamente nada de eso? Debe ser lo mismo que le pasaba con el INDEC. No, si en el 2002 me dijiste que cayó la economía. ¿Qué tenés contra el INDEC? ¿Y 10 años? ¿Pero qué tenés contra el INDEC? En el 2002 cayó la economía. ¿Pero qué tenés contra el INDEC? Si el INDEC, las decisiones se tomaban en el gobierno. No, pero usted está diciendo que yo dije algo que yo no dije. Pero sí dijiste que en el 2002 cayó. ¿Y eso es una década, el 2002? Pero, querido, ahí empezó. Bueno, eso fue la base. Bueno, pero no es una década. Pero el 2002 cayó una economía por culpa del gobierno de la Rúa y el gobierno del Menem, que había dejado un desastre. ¿Por qué un año va a ser una década? Y bueno, por eso usted está diciendo que yo dije que hay una década. Pero sí, la década empezó en el 2002. Bueno, pero es un año. ¿Diez años son más que uno? Ah, vos decís que el 2002 fue un desastre la economía. Claro que sí. Ah, mirá qué interesante. Fue rebotando desde un piso, desde un subsuelo. Ah, mirá qué interesante. O sea que la década ganada peronista no empezó en el 2002. Empezó en el 2002, pero en el 2002 la economía cayó el 10,9%. En el 2003 siguió creciendo. ¿Sabes qué te pasa? Vos tenés un lío con las estadísticas. Estás evaluando vos a precios constantes sobre precios corrientes. Y en ese momento, eso, por eso la discusión la tengo que tener con Fernández, porque estás, o como se llame, porque estás trayendo vos argumentos. Esa era la estructura económica del 93, que es lo mismo que te va a pasar ahora. Ahora vos tenés que medir la caída del PBI, constante o corriente. No, la tenés que medir corriente. Corriente te va a dar una caída de 14 puntos. Lo que pasó en febrero del 2002 fue un hallazgo. Fin de febrero del 2002 la Argentina ya había dado la vuelta. Y cualquier comerciante te lo dice, cualquier industria te lo dice. Claro, pero la pobreza terminó arriba del 50% y el que se cumplió arriba del 25%. Eso no, no se terminó, empezó en el diciembre del 2001. Estoy de acuerdo, eso es verdad. Nosotros la bajamos, la pobreza. Es verdad, sí, sí, sí. Pero entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué digo, el 2002 fue bueno o fue malo? Fue un desastre la economía del 2002, pero las políticas implementaron y no resultaron. Lo que escucho yo, es como Alberto Fernández, es extraordinario pero fue fantástico. Todo al mismo tiempo, en el mismo momento es A y no A. Es Alberto Fernández. Yo lo que digo, Guillermo... Son raros. Cuando quieren decir que era el gobierno, son muy raros. ¿A qué votaste? Yo lo que digo, Guillermo... ¿Tú le votaste a Kirchner? Yo lo que digo, Guillermo... Decime una cosa, con unidad. No, pero no pasa por ahí la respuesta. No, no pasa, pero quiero saber de dónde hablas. Porque los peronistas no son. Bueno, tengo 30 años de trayectoria. Me parece que ahí puedo mirar un poquito desde dónde hablo. ¿Cómo? ¿Por qué tenés? Digo... Porque sabés tu trayectoria, para saber si vos votaste. Yo lo que digo es que las políticas que se implementaron a partir del 2002, y sobre todo a partir de la llegada de Roberto Lavagna al Ministerio de Economía, fueron muy efectivas, y fueron muy buenas, y permitieron revertir la situación de crisis. ¿Cuándo llegó Lavagna? Llegó en julio del 2002. ¿Cómo julio? Sí, por ahí. O cuando fueron el reemplazo de RM, no me acuerdo. ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Y en marzo, abril? En marzo, abril. Pero entonces es todo el 2002. Sí, yo dije que las políticas fueron buenas. Lo que digo es que la economía produjo de toda la... ¿Cómo la política fue un buen y la economía un desastre? No, no, la economía fue un desastre por la herencia del gobierno de la Europa. Son bravos estos muchachos. La última... Pues yo también, Guillermo del Bravo. No, pero es que yo bravo en tu razonamiento. Las políticas fueron buenas, pero la economía fue un desastre en el 2002. Pero, ¿qué te pasa? No te estás escuchando lo que decís con todo respeto. Guillermo, ¿con quién estás trabajando? ¿Sabes qué? Que en octubre del año que viene voten al peronismo. Y terminemos con esta historia porque los días más felices, finalmente, fueron son y volverán a ser peronistas. Y el año, este año, va a haber una fórmula peronista para que vos votes. Vos también, ¿eh? Y vos también que te ven bien. ¿Sabes qué te faltó decir? ¿Qué? Viva Perón. Pero viva Perón, viva Eva, viva la doctrina. Viva la doctrina. ¿Qué me vienen con cosas raras europeas? Los pueblos se vienen equivocando desde hace 200 años. Se equivocaron con el liberalismo, el neoliberalismo, el marxismo, la socialdemocracia y hasta con el nacionalismo de exclusión. Los únicos que tenemos, la verdad, somos los peronistas. Te voy a hacer una despedida que a vos te va a gustar. Escucha. ¡Qué braz! ¿Nos paramos o nos paramos? ¿Nos paramos o nos paramos? Estamos de pie. No le pusieron a Alberto que gane la guitarra. Te cambiamos a Alberto que gane la guitarra por la marcha peronista. Esta es la de... Bonita. ¡Qué grande! Mirá que escuchá la marcha... Que cierre. Escuchá la marcha del C5N, lo que he conseguido. Lo que he conseguido del C5N. Eso es porque no está el gasto. Si llega a estar el gasto, la garguna tírria con la marcha que a ti te cuento. Gracias, muchachos. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Pedro Ubríguez. Pedro, ¿cómo te va? Acá estamos. Pedro, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, bien, bien. Hablando de...